Saludar esta mañana a Antonio Aranz, el CEO de DHL Express en México. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Hola, Rodrigo. Muy buenos días a ti y a tus radioescuchas. Me da siempre gusto entrevistarte porque buenas noticias contigo en este año complejo. Una inversión que anunciaron de 53 millones de dólares. ¿De qué se trata esta inversión y sobre todo en qué contexto se da, Antonio? Mira, la última vez que platicamos estábamos diciendo que la pandemia hizo que el e-commerce creciera fuertemente y eso nos había hecho contratar mil personas y vamos a terminar contratando otras mil cuatrocientas más, lo cual nos lleva dos mil cuatrocientas personas, pero esas personas tienen que entregar paquetes, entonces necesitamos vehículos y entonces lo que hicimos fue comprar 53 millones de dólares de vehículos, que son mil quinientos vehículos, si eso lo metes en un estacionamiento, son un mundo de vehículos y la verdad estamos súper contentos porque en una situación tan difícil que el corporativo nos haya abierto la chequera por 53 millones de dólares es una alta confianza en México y eso nos va a permitir soportar el buen fin que creo que va a venir fuerte, simplemente para darte una idea de números para tus radioescuchas, durante la pandemia en mayo, junio, julio, se creció casi el 100% del volumen y luego ya normalizado estamos creciendo 30% y lo que nos va a llevar es que durante el buen fin podamos entregar en un día normal entre cuatrocientas mil y cuatrocientas cincuenta mil paquetes y obviamente para tener esa capacidad de entrega necesitamos añadir mil quinientas vehículos para totalizar cinco mil vehículos. Entonces estamos hablando cuatrocientos mil paquetes en el contexto de unos días o por día? Diariamente, diariamente. Qué impresionante. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, en octubre de dos mil diecinueve, ¿cuántos se entregaban diariamente aproximadamente? Para darme una idea de cuánto creció. De trescientos, trescientos, trescientos veinte mil paquetes. Pues un crecimiento enorme. Ahora, ¿a quién le compraron la flota? ¿Fue de a una sola compañía? ¿Y cómo llevaron a cabo el proceso? Porque no debe ser sencillo. Todos quisieran. Bueno, primero se hace un concurso con el equipo de compras global, probablemente por la cantidad de valor aquí. Nosotros traemos una compañía de mucha compliance, de mucha transparencia. Se invitaron a todos los jugadores grandes y ganó, en este caso, 95 por ciento del volumen lo tiene Ford, un poquito Volkswagen y Freightliner, otro cachito. Y toda la operación la trae el grupo Andrade, que es el que hace que los mil quinientos vehículos al final nos los tienen que entregar al estilo DHL, que hay que hacerle muchas cosas adentro del vehículo. Es otra cosa que a mí me sienta mucho orgullo, porque en un mes transformar mil quinientos vehículos suena fácil, pero tuvimos que crear una fábrica virtual de transformación. Y antes habíamos hecho lo máximo que habíamos logrado hacer eran ochocientos vehículos y ahora hicimos el doble, casi mil quinientos vehículos en un mes. Qué impresionante. Ahora, en la parte de las instalaciones, pues tener mil quinientos vehículos, como decías, en un estacionamiento es un mundo. ¿Han tenido que abrir, digamos, nuevos centros de acopio de paquetes para distribuirlos? Sí, así es. Hemos expandido casi diez de ellos y los otros, pues ahora sí que uno sobre otro, sobre otro. Se está haciendo lo que nosotros le llamamos un proceso en logística que se llama de olas. Es que primero entran unos vehículos, se cargan y luego vienen otros vehículos, se vuelven a cargar y llegan otros vehículos, se vuelven a cargar. Se hacen olas de carga. Y obviamente tenemos planes muy fuertes para el 2021, 2022, transformar muchos de estos centros de servicio para hacerlos mucho más grandes. Por supuesto. Antonio, ya me decías, obviamente, los datos que finalmente están 30% arriba. ¿Consideras que esto se va a quedar ya así en términos de esos consumidores que por primera vez probaron el comercio en línea o el comercio electrónico? ¿Y ahí se van a quedar ya de una manera reiterada? Es lo que están viendo. Sí, fíjate que algo que aprendimos en esta pandemia es que la gente ya se acostumbró a comprar en e-commerce. Y muchas compañías que nunca habían hecho e-commerce tuvieron que de último minuto aprender a hacer e-commerce y vivir omnicanal. Significa físico más digital. Y ya se quedó el tratón. Así que vimos que después de la pandemia se normalizó con un 30% de crecimiento arriba. Y todos los indicadores que hemos tenido con nuestros clientes nos indican que en los próximos años quieren una capacidad de entre 20 y 30% más cada año. Lo cual va a poner en graves apretos a nosotros los que hacemos la logística. Porque hay que hacer inversiones muy grandes y hay que crear la infraestructura. Ese va a ser un gran tema para los siguientes años que creo que es un buen tema de tener. Sí, claro. Es un aprieto feliz por decirle de alguna suerte. Ahora, ¿hacia dónde se mueve la tecnología? Porque obviamente uno ve, digamos, pues ya cada vez más robots que entregan paquetes, etcétera, drones. Que parecería que ahí viene, pero bueno, expresando y viendo la realidad de un país como México, que es muy distinto. Aquí no tenemos estas grandes entradas de las casas en donde se puede dejar un paquete. Es una realidad mucho más compleja. ¿Cómo ves la evolución tecnológica en términos de tu negocio? A ver, es que creo que hay dos grandes rubros ahí. Primero, el que sale mucho en las noticias, que es lo bonito, lo espectacular, que es el drone, el robot, que ese sí se está trabajando. Pero obviamente primero va a llegar a los países desarrollados y luego llegará a los de nosotros, porque trae sus complejidades enormes. Por ejemplo, si tú traes un robot colaborador atrás tuyo, que eso ya se tiene. El robot colaborador es simplemente un carrito que te va siguiendo. O sea, el que va entregando no está haciendo el esfuerzo de carga, sino que el carrito es el que hace el esfuerzo de carga. Y eso ya hay muchos robots colaboradores de ese tipo, pero son muy caros. Hoy te sale mucho más, con los salarios de México te sale mucho más barato tener a una persona ayudando que tener un robot colaborador de cientos de miles de dólares. Y luego, la parte menos espectacular, pero que es donde hay grandes avances, es en toda la parte del Big Data. El Big Data es crítico, porque la parte de eficiencia, de ruteo, en la parte de yo cómo te mando mensajes de texto y te digo, oye, yo voy para allá, pero dime dónde quieres que te entregue, si quieres que te entregue en tu casa o quieres que lo redireccione a una tienda. El centro, las llamadas al call center, donde ya se pueden hacer muchas cosas para que tú en automático hagas información. información, Whatsapp, Facebook, Instagram, hay muchas cosas que se están desarrollando en la parte del Big Data y social media que nos están afectando, y para bien. Y esas no se logran tener tanto, porque te digo, no tienen tanta espectacularidad como el tener un robot, como tener un dron, como tener vehículos autónomos, y en ambas se están trabajando fuertemente. Por otro lado, mencionabas, Antonio, pues este récord, el lograr poder duplicar la capacidad de transformar y adaptar estos vehículos hacia las necesidades específicas que tienen, pero creo que no debe ser un reto menor tampoco desde el punto de vista de recursos humanos y de la cultura organizacional, asimilar súbitamente a 1.500 personas, ¿no? Mira, nosotros tenemos tres prioridades para después de la pandemia. La primera se llama cultura, y le diste en el punto exacto. Cuando tú añades 2.500 personas, uno de los problemas más graves que tiene una compañía es cómo te aseguras de darle la cultura que tú tienes. Nosotros somos Best Place to Work número uno en México y número dos en el mundo. Entonces, tenemos obviamente una cultura muy fuerte. Entonces, siempre queremos seguir siendo Best Place to Work número uno. Entonces, hay que asegurarse que todas estas personas que añadimos conocen quiénes somos y cómo nos gusta dar el servicio. Esa es la prioridad uno, cultura. Dos, con tanto volumen que tiene, cómo asegurar que se mantiene la calidad de nuestro producto. Y tres, crear la infraestructura para poder soportar este crecimiento. Esas son las tres prioridades cuando tienes este tipo de problemas. Y obviamente, pues el equipo de recursos humanos hace una extraordinaria labor para reclutar y ahora luego entrenar y luego tener toda la infraestructura para que ellos puedan entregar. Y esto además resulta en baja rotación, ¿no? Que también es el nombre del juego porque debe haber un costo transaccional de la rotación como hay en cualquier empresa. Pero en el caso de ustedes, pues todavía más costoso. Y ahí, pues también debe haber mucha capacidad, digamos, para que se reduzca mucho esta rotación. Mira, la rotación es, nosotros somos súper orgullosos en ese tema. La rotación en la logística es del 32%. En la industria, la rotación es del 32%. Nosotros tenemos rotación del 10%. No, pues por eso es un best place to work. Exacto, porque al final de cuentas lo que queremos es que se sientan familia, que somos la familia DHL. Yo soy muy orgulloso de toda la gente que trabaja en DHL porque es un trabajo muy duro. O sea, a ver, si tú y yo entregáramos ocho horas paquetes, te aseguro que el día siguiente no nos levantamos. Exacto, sí. Y estamos muy orgullosos del trabajo que hacen y hacemos que se sientan como en familia. Ahorita acabamos de hacer el Día de la Familia. Ahora lo tuvimos que hacer virtual. Y luego hacemos la semana de la apreciación del empleado. Ahorita tuvimos un día de, a los supervisores, que son los que hacen todo, los que manejan toda la gente. Les hicimos un día especial. Nos tratamos de que la gente se sienta especial trabajando para DHL. Porque si haces que ellos se sientan especiales, hacemos un servicio extraordinario para el cliente. Sin duda. Oye, pues siempre un gusto, como te decía, platicar contigo. Enhorabuena, felicidades para los 2,500 personas que están integrando con ustedes. Y por esta inversión, obviamente, de 53 millones de dólares. Te doy un abrazo y, por supuesto, estamos, como siempre, en contacto, Antonio. Gracias. Un abrazo, te gracias. Saludos. Saludos. Ahí escuchamos a Antonio Aranz, el CEO de DHL Express. Gracias.